Las lanchas patrulleras Proyecto 03160 Raptor son una serie de lanchas patrulleras costeras rusas de alta velocidad. Las lanchas patrulleras del Proyecto 03160 Raptor pertenecen a las lanchas de cuarto rango de la Armada Rusa. Este proyecto fue desarrollado por la oficina de diseño de JSC Leningrad Sipiar Pella siguiendo las instrucciones de la Armada Rusa. Las lanchas se están construyendo en el astillero Pella en la ciudad de Otradnoye, región de Leningrado. Debido a la gran similitud en apariencia, los barcos del proyecto pueden confundirse con la nave de asalto rápido de clase CB90 sueca y otras lanchas de transporte y desembarco del Proyecto 02510 BK16, desarrollado por la empresa Kalashnikov y fabricado en el astillero Rivinsk. Las embarcaciones están diseñadas para operaciones de patrullaje, búsqueda y rescate, y traslado de tropas en la zona costera de los mares, estrechos y desembocaduras de ríos durante el día y la noche a una distancia máxima de hasta 100 millas de la base. También pueden formar parte de un gran buque de asalto anfibio o de un buque de asalto anfibio universal, ubicados en la cámara de atraque o a bordo. Objetivos principales, patrullar la zona de agua, asistencia a las fuerzas del FSB de Rusia en la protección de la frontera estatal de Rusia, defensa de bases navales, garantizar la seguridad de los buques enradas desprotegidas, detección, interceptación y detención de objetivos pequeños, entrega de alta velocidad de grupos, hasta 20 personas, con armas, pertrechos y equipos, asegurar las acciones de las unidades de propósito especial, rescate de personas en las áreas de servicio, operaciones de búsqueda y rescate. Se desarrolló un bote de evacuación médica sobre la base del proyecto principal. El puente con dos estaciones de trabajo de tripulación y controles está desplazado a la proa del barco, tiene protección de armadura de clases 5 y 5A, las ventanas son de vidrio antibalas de 39 milímetros de espesor. El compartimiento de tropas está ubicado detrás de la timonera. Para el desembarco aterrizaje del grupo, se utilizan las escotillas superior y trasera del compartimento de la tropa o el paso desde la rampa de proa a través de la timonera. Además, se puede usar una rampa de proa para desembarcar tropas. En caso de posible inundación de uno de los compartimentos, se bloquea mediante una puerta estanca al agua y al gas, que evita la entrada de agua a otros compartimentos y la consiguiente inundación de la embarcación. Tripulación de tres personas, capacidad de transporte de 20 soldados. La sala de máquina se encuentra a popa del buque, según el fabricante, está equipado con dos motores turbodiesel americanos Caterpillar C18 Acerte Rating de 6 cilindros, 1150 HP a 2300 revoluciones o por minuto, 18,1 litros de cilindrada, configuración de bloque de cilindros L6, luego hay un mecanismo de embrague, el llamado embrague. El embrague es seguido por un valoríneo para las hélices de reacción inglesas Royce Royce Cameo A36 A3HS. En los talones del casco del buque, el volumen de este conducto de agua es de 170 litros, según especificación del fabricante. La lancha líder del proyecto P-274, número de serie 701, se votó el 15 de agosto de 2013 y el 27 de agosto se completaron las pruebas de amarre. El 30 de junio de 2014 se supo que se firmó un contrato entre la planta de Pella y el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa para la construcción de lanchas del proyecto 03.160 Raptor, según el cual la planta se comprometía a suministrar 4 lanchas en 2014 y 4 lanchas en 2015. La segunda lancha en serie P-275, número de serie 702, se votó para pruebas en el mar de fábrica el 17 de junio de 2014, luego la tercer lancha en serie P-276, número de serie 703. A finales de 2014 se planeó transferir 4 lanchas a la armada rusa. De hecho, se votaron 3 lanchas y estaban listas para comenzar las pruebas, las P-275, P-276 y P-281. Las pruebas de estas lanchas comenzaron en diciembre de 2014 y el 5 de marzo de 2015 fueron aceptadas en la flota rusa del Mar Negro en un destacamento de fuerzas antisabotaje y activos de la base naval de Novorossysk. El 12 de junio de 2015 en el día de Rusia, se izaron las banderas de Andreevsky. La cuarta lancha de serie P-281, número de serie 704, se votó en 2014. Una vez finalizadas las pruebas, la lancha fue aceptada por la Comisión Estatal de el 25 de marzo de 2015. Se alistó en la flota báltica rusa con sede en Kronstadt. Del 1 al 5 de julio se presentó en el Salón Internacional de Defensa Marítima de San Petersburgo. Dos lanchas patrulleras más se unieron a la Marina a finales de noviembre de 2015 después de completar las pruebas de mar. Una serie de ocho unidades fue completada con una lancha que fue recibida por la Armada Rusa el 28 de diciembre de 2015. En mayo de 2016 se supo que el Ministerio de Defensa ruso firmó un contrato con el astillero Pella de Leningrado para el suministro a finales de 2018 de más de 10 lanchas patrulleras del proyecto 03.160 Raptor y los remolcadores de carretera del proyecto 16.609 para la Armada Rusa. El 15 de diciembre de 2016 se votaron dos lanchas más de fábrica 709 y 710 para la Armada Rusa. El 15 de abril de 2020 en la planta de Pella se votaron dos lanchas numerados 715 y 716 del proyecto 03.160 Raptor. Estas son las lanchas 15 y 16 de la serie. El 15 de julio de 2020 ingresaron a la flota báltica de la Armada Rusa. El 14 de noviembre de 2020 en el astillero de Pella se llevó a cabo la ceremonia de entrega de la lancha número 17 de la serie 03.160 Raptor a la Armada Rusa. Las características principales son desplazamiento 23 toneladas. Longitud 16,9 metros en total. Manga 4,1 metros. Calado 3,5 metros. Planta motriz dos motores diésel C-18 acerca a terpillar que producen 845 kilovatts, 1.133 HP cada uno, dos chorros de agua cameo a 36 a 3 HS. Velocidad 37 kilómetros por hora a una altura de ola de 4,5 metros, 52 kilómetros por hora a una altura de ola de 2,5 metros, 89 kilómetros por hora a máxima velocidad. Rango operativo, 560 kilómetros a 37 kilómetros por hora capacidad de transporte de tropas, 20 infantes de marina. Tripulación, tres tripulantes. Armamento, una ametralladora core de 14,5 milímetros, dos ametralladoras PKP Pecheneg de 7,62 milímetros. Armadura, paneles blindados de clase 5 y 5A, vidrio antibalas de 39 milímetros de espesor.